Por la mañana se reunió la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el diputado Alfaro, Encarnación Alfaro, él preside la comisión precisamente de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ahí estuvo Rubén Labastida y tiene su reporte. Efectivamente, Eduardo, ¿qué tal amigos del Punto Crítico? Una vez más, qué gusto saludarlos. Bueno, pues efectivamente se llevó a cabo esta reunión exactamente con la AMPERT y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México donde se dieron cita, obviamente, todos los integrantes de la Academia. Estuvieron comentando su punto de vista respecto a este tema muy importante, Eduardo, que son las leyes secundarias, también la Constitución de la Ciudad de México, en donde la AMPERT y la Asamblea se reúnen para discutir la Constitución de la Ciudad de México y sus leyes secundarias, esto con el objetivo de que los medios de comunicación abonen a la construcción de una sociedad civil informada. Creo que fue lo más importante, lo más relevante. Gente que conozca para qué sirve la Constitución de la Ciudad de México, fue el reclamo general. Ya tenemos Constitución y muchos ciudadanos no lo saben, que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018. ¿Cómo obtener la Constitución? Mire, le hemos pedido a la Asamblea Legislativa del sitio federal que nos dote de ejemplares. Si usted desea tener un ejemplar de la Constitución Política de la Ciudad de México, mándenos un mensaje por Facebook a El Punto Crítico, en Facebook. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Nos hacen captura de pantalla y dicen, quiero conocer la Constitución de la Ciudad de México y con mucho gusto les hacemos llegar una Constitución, o más bien que vengan a las instalaciones de El Punto Crítico Radio en Melchor Ocampo 307 y les vamos a obsequiar un ejemplar de esta nueva Constitución. ¿Cuáles son los elementos que plantearon aquí en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del sitio federal? Bueno, en las precisiones que se hacen con respecto a la elección de los nuevos alcaldes. Se van a formar 16 alcaldías en la Ciudad de México. Se pretende que haya equidad de género y también en la designación de los diputados. Imagínense que hay 66 diputados en la Ciudad de México. Lo que se pretende aquí es que sean 33 mujeres y 33 hombres para que haya equidad de género. La pregunta que surgió inmediatamente es, ¿va a estar basado en la equidad de género o en la capacidad de los diputados? Porque si resulta que hay 66 mujeres muy capaces y para completar la equidad de género vamos a tener que meter a 33 diputados hombres incapaces que tengan las malas mañas arraigada a la corrupción y por cumplir con la equidad de género, pues se tendrán que designar. Aquí nos planteó el diputado Alfaro, presidente de la Comisión, que lo que se va a tratar de hacer es equilibrar la equidad de género con las capacidades y las necesidades que tiene la sociedad de tener gente bien preparada. Son los temas que se tocaron sin lugar a dudas de suma importancia, Rubén Labastida. Efectivamente, y bueno, pues como bien lo estás comentando, Eduardo, estuvieron reunidos, allá se encontró en la mesa de debate, realizada por cierto en el Salón Eberto Castillo del Recinto Legislativo, estuvo por supuesto Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia, también estuvo Miguel Ángel López Farías, vicepresidente, Leopoldo Mendívil, entre otros. Miembro del Consejo Nacional de Honor de la Academia Nacional de Periodistas. Y bueno, manifestaron su apoyo a la encomienda realizada para que los ciudadanos conozcan de forma más clara cómo participar en el proceso electoral, también muy importante, Eduardo, del próximo 2018. Que ya se viene encima, ¿eh? Efectivamente, así es que, bueno, pues creo que lo más importante es que el ámbito, el gremio periodístico, Eduardo, amigos del Punto Crítico, a diversas audiencias, fue el hacerse llegar las bondades de nuestra Carta Magna de la Ciudad de México, y bueno, de la legislación en materia electoral, que es un punto muy importante en el que los ciudadanos deben, y estamos obligados a participar, Eduardo. Bueno, por lo pronto vamos a tener constituciones políticas de la Ciudad de México. Si usted desea obtener una, mándenos su mensajito vía Facebook, solicitándole y con mucho gusto. Por el día de hoy vamos a tener tan solo cinco ejemplares. Y aprovechamos para saludar a Marta Oveso, quien en este momento está cumpliendo años, y desde allá, desde la mesa de debate, también la felicitaron el día de hoy. Bueno, pues Marta Oveso, que es nuestra compañera colaboradora de este espacio del Punto Crítico.